Sin vida, en plena playa de la Ribera. Allí ha sido encontrada esta tortuga muerta, una más que sumar a la hilera de quelonios que terminan así en nuestras costas por múltiples causas. Ahora hay que averiguar cuál ha sido la que ha llevado al fallecimiento de esta especie y proceder a su traslado hasta el pudridero de tetrápodos marinos, donde terminan los ejemplares varados que son recogidos sin vida en nuestras costas. Algunos curiosos se han acercado a ver lo ocurrido. Es un hecho que se produce con demasiada asiduidad y para el que se intentan encontrar explicaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.